Le habla a Néstor Serpa de la Dirección Nacional del Movimiento Nacional de Tupacanaro para dirigirme a las personas que se encuentran detenidas por nuestra organización aquí en la residencia de Tupacanaro. Durante 126 días la vida de 72 personas dependió de este hombre de 43 años que al principio se identificó como Comandante Huertas y que luego se descubrió era Néstor Serpa Cartolini. ¿Qué pasó por la mente de este hombre durante todo este tiempo? ¿Cuáles fueron sus temores y las frustraciones que sintió a lo largo de estos cuatro meses? ¿Hasta dónde era capaz de llegar en realidad? ¿Cuánto cambió el pensamiento de Serpa desde la toma que protagonizó en Tromotex hace 20 años donde también fue desalojado a sangre y fuego? Todas esas preguntas pudieron ser respondidas algunas semanas antes del asalto final gracias a un paciente trabajo de inteligencia desarrollado por efectivos de la Lincote que llegaron a saber cómo era en realidad este sujeto reconstruyendo rasgos de su personalidad a través de los escritos que arrojaba a la basura. Néstor Fortunato Serpa Cartolini nació en Lima el 14 de agosto de 1953. Era el mayor de tres hermanos y en su infancia y adolescencia vivió junto a sus padres Néstor Serpa Valdivia y Felicita Cartolini en esta casa ubicada en la calle Santiago Cárdenas 148 en Balconcillo, La Victoria. Quienes lo conocieron en esa época lo recuerdan como una persona que guardaba sus distancias pero que hacía todo lo posible para llamar la atención. Terminó la secundaria en el Colegio Almirante Guise en 1970 y postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a donde no llegó a ingresar. Serpa se vio obligado entonces a buscar trabajo y fue así que llegó a la fábrica textil Cromotex que lo recibió entre su personal y en la que poco tiempo después protagonizó como dirigente uno de los hechos más sangrientos de la historia sindical. Él era un dirigente que llevaba a su gente al ministerio, él soliviantaba a su gente y su actuación era prácticamente de mover a la masa trabajadora de ese entonces. En esa época durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado el número de trabajadores en Cromotex aumentó considerablemente. Debido a las leyes laborales casi todos eran estables y cuando llegó la crisis y la recesión la empresa entró en graves problemas. Dejaron de pagar sueldos y empezaron a retirar alguna maquinaria. Serpa tenía entonces 25 años y la responsabilidad del sindicato de trabajadores. Nicolás Ramírez, relacionista industrial, conoció a Serpa en esa época y fue testigo de excepción de cómo poco a poco un simple trabajador se convirtió en un hombre totalmente violento. A la hora que le tocaba actuar como dirigente sindical parece que él sacaba a relucir aquello que había aprendido en algunos estudios de manejo sindical o político sindical. Entonces se volvía violento, agresivo y líder fuerte. En este análisis Serpa es más listo que intelectual. El coronel Marco Antonio Miyashiro, ex rehén de Serpa y uno de los hombres del Grupo Especial de Inteligencia que capturó a Abimael Guzmán, lo describe de la siguiente manera. He tenido oportunidad de estar en contacto con muchos dirigentes de grupos terroristas en donde uno reconoce en ellos que conocen la situación y tienen un análisis al punto de vista del marxismo, del leninismo marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo o lo que quiera pero que han estudiado y se preocupan en conocer cada vez más y tratan de innovar en algo. Pero a este nivel de dirigente sus conocimientos eran sumamente rudimentarios y más era panfletario, de consigna, de... No había un contenido político sobre el cual se pudiera conversar y discutir. En el aspecto social, el análisis de Serpa dice lo siguiente Este sujeto es un narcisista y vanidoso no tolera los desacuerdos y es obstinado pareciera depender de los consejos de otros pero siempre y cuando dejen ver que él posee el control de la decisión final. Otros aspectos del mismo documento señalan que Serpa Cartolini consideraba sus emociones como un acto de debilidad y por el análisis hecho a sus apuntes se dedujo que no tenía ninguna prisa por resolver la situación de los rehenes que manejaba muy bien su estrés y que era poco probable que tenga una caída emocional pero lo más importante de este papel llega en el punto número 5 cuando se habla del control que Serpa quería tener en la crisis de los rehenes tiene una necesidad arrogante de estar en control y no tiene la intención de compartir el liderazgo a este sujeto le gusta manipular y controlar el comportamiento de otros el coronel Miyashiro pudo ser testigo de la forma en la que Serpa trataba de mantener el control sobre quienes negociaban con él si el que hablaba era un político o el mismo señor presidente de la república entonces él se creía más que presidente de la república y tenía que hablar y pedir cosas mucho más y si era Monseñor Cipriani quien hablaba pues él tenía que darle una respuesta como si fuera otro Monseñor y darle más todavía yo no sé en qué habrá estado pensando este señor pero si ha sido dirigente sindical hasta ahí no me ha debido llegar al momento de ingresar a la residencia se sabía por el análisis hecho a Serpa Cartolini que se tenía que actuar con rapidez para neutralizarlo pues según este documento los rehenes estarían en peligro en el momento que el sujeto sienta que está perdiendo el control de la situación esto efectivamente ocurrió pues cuando se produjo el asalto lo primero que intentó hacer Néstor Serpa Cartolini fue correr hacia el segundo piso para ejecutar a los rehenes en resumen Serpa necesitaba sentirse fuerte quería imponer respeto, poder y personalidad pero en realidad su pensamiento como líder dentro de una organización no había variado en nada él tomó cromotex en un tiempo atrás con un grupo de dirigentes sindicales hizo exactamente lo mismo con la embajada se preparó y a esas 14 o 15 personas que lo acompañaron eran sus dirigentes sindicales y el gobierno era su padrón toda la retórica política era de la década de 60 guerrilleros focalistas y unos planteamientos que se lo pudieran llevar a la práctica no iba a resultar porque ya en todos los países donde se había aplicado había fracasado 18 años después de la toma de cromotex Néstor Serpa siguió siendo el mismo violento líder sindical que de manera intransigente pretendió manejar a quienes se le pusieron al frente su deseo de protagonismo lo llevó a cometer muchos errores fue analizado al detalle y desde entonces su suerte estaba echada Néstor Serpa finalmente murió víctima de su propia violencia Néstor Serpa Néstor Serpa